Queridas diputadas y queridos diputados, con mis dos manos levanto, mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea. Mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela. Mis dos manos levanto para repudiar una acción contra venezolanas y contra venezolanos. Sanciones que son contra la soberanía de Venezuela.